Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches Alan, Paul, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Y es que luego que se ha dado esta lamentable noticia en la zona sur del país, donde en una azucarera de Choluteca, pues ha habido una explosión de una caldera y esto ha provocado que al menos tres personas hayan resultado quemados en este lugar. Ellos empleados de esta azucarera y se había dicho Alan que por la gravedad de las heridas, por las quemaduras, ellos iban a ser movilizados aquí a la capital de la república a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña. Uno de ellos es el que ha sido movilizado por la gravedad de las quemaduras en un 100% su cuerpo quemado. Rodimiro Aguilera, de 33 años de edad, él pues ha sido asistido, ha sido movilizado por la Fuerza Aérea Hondureña a bordo de un helicóptero y ya una vez en la base, aquí en la capital de la república, fue asistido por miembros de la Cruz Roja Hondureña, quienes brindaron servicios prehospitalarios y luego lo movilizaron a la emergencia del hospital escuela, donde a esta hora de la noche se encuentra recibiendo asistencia médica. Rodimiro Aguilera, 33 años de edad, hemos podido apreciar su cuerpo a una corta distancia y lamentamos lo que ha ocurrido prácticamente con el 100% de su cuerpo quemado. ha venido pues aquí a la capital de la república y confiamos en Dios que él pues se va a recuperar de esta situación tan difícil que hoy se encuentra él enfrentando en su salud producto de estas quemaduras. Luego que una caldera ha tomado fuego o más bien una caldera ha explotado y esto ha provocado quemaduras, el agua caliente le ha provocado las quemaduras en un 100% de su cuerpo. Una situación muy difícil, venía en compañía de un pariente, él pues reservó en todo momento dar ningún tipo de información, solo bastaba con apreciar el cuerpo de esta persona completamente quemado para una situación pues muy difícil, muy lamentable. Rodimiro Aguilera, 33 años de edad, es el empleado de esta azucarera en la zona sur, que ha resultado quemado y que ha sido pues ya movilizado y se encuentra recibiendo asistencia médica aquí en el hospital, escuela en la capital de la república. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, también porque se ha informado que el artista cómico nacional conocido como Chela, quien fue apuñalado en la zona oriental del territorio nacional, en el sector de Danlí, él fue atacado a apuñaladas supuestamente por delincuentes en aquel sector cuando pretendían asaltarlo, este personaje muy famoso y muy reconocido, Chela, quien ha participado también en estos programas cómicos junto a Nayo, Chela y Nayo. Pues el personaje este de Chela, él fue atacado en la zona oriental, en el sector de Danlí, luego que pretendieron asaltarlo, lo atacaron a apuñaladas y por la gravedad de las heridas. Él está siendo movilizado a la emergencia del hospital, escuela en los próximos minutos. Tenemos entendido que estará ingresando a la emergencia quirúrgica de este centro hospitalario producto de la gravedad de las heridas. Nos quedamos al pendiente para llevar de igual manera las imágenes cuando ingrese este personaje famoso, cómico, Chela, aquí a la emergencia del hospital, escuela en Tegucigalpa. Nosotros estamos completamente en directo a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto regresamos hasta el estudio principal. Gracias a nuestro compañero.